La pregunta que me haría es, después del sueño que vivimos al estilo estadounidense, de que esto va a crecer indefinidamente, mi abuela, yo me acuerdo que siempre me decía, Armandito, quita y no pon, se acaba el montón, que es un lenguaje popular sabio. Y el capitalismo lo que dice es, no, 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 nosotros vamos a seguir creciendo, 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 aunque tengamos recursos naturales limitados, y la pregunta es, ¿eso cómo se hace? Eso es imposible de hacer. Entonces, yo creo que el futuro pasa por volver un poco a cuestionarse el mundo, a cuestionarse... Porque yo creo que hay un problema ahora, ¿no? Se han caído las ideologías, se cayeron las ideologías, algunos hablaron incluso del fin de la historia, las religiones están en crisis, y entonces el capitalismo inventó una nueva religión, que es el éxito, la competitividad, que es un concepto bastante curioso, ¿no? Para que yo sea competitivo, alguien tiene que dejar de ser competitivo. O sea, no se puede ser competitivo sin que alguien deje de ser competitivo. Entonces, esa era la nueva religión, el éxito, el dinero, el bienestar personal, eso es lo que se ha caído, y frente a eso, ahora la gente está un poco perdida, y lo que busca son soluciones rápidas, y no tiene solución rápida. A mí un día mi hijo me explicó qué es el capitalismo, cuando yo le, bueno, me pregunto, ¿qué es esto del capitalismo? Y le conté, me dice, ah, ya lo entiendo, esto es Robin Hood, pero al revés. Es decir, aquí le quitas algo a todos, le quitas algo a muchos para dárselo todo a pocos. Eso es.